Muy buenas tardes, estimados participantes. Le damos la más cordial bienvenida al foro temático de la tarde de hoy al profesor Jesús Barrio y al profesor Vladimir García, coordinador del Centro de Innovación y Emprendimiento del CIE Guayana. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Gracias, Vladimir también. Un placer. Permítame presentarlo, profesor. Bienvenido a nuestro espacio. El profesor Jesús Barrio es consultor integral de empresas y es nuestro profesor de innovación y emprendimiento aquí en la Católica. El profesor tiene una dilatada experiencia en temas de emprendimiento. Ha sido consultor integral de empresas para el BID, para el CONINFIME, para el CEMPRO-MIPE, Certificado Profesional Internacional en Incubación de Empresas, Emprendimientos y MIPIME, de la Universidad de Salamanca-Dudin Global. Es licenciado en Administración, menciona Empresas Agropecuarias, de la Universidad Simón Rodríguez. A nivel de estudios de cuarto nivel, pues, ha trabajado con temas de banca y finanza, gerencia de proyectos, consultoría, emprendedores y MIPIME, incubación de empresas, previsión de la legitimación de capital y, en general, pues, una dilatada experiencia en todos estos temas de emprendimiento. Por lo otro, la verdad que es un placer que nos acompañe hoy, hablándonos de temas de finanzas, su presentación es familiarizándonos con las finanzas de nuestro emprendimiento. Y, bueno, profesor, la cámara y el audio suyo, muy agradecido por su espacio. Adelante. Gracias a ustedes. Buenas tardes para todos los... Bienvenido a esta oportunidad que vamos a tener de compartir unos dos minutos que quisiera que fueran horas, realmente, porque esa es la intención, de que fueran horas de conversar sobre este tema. Bueno, fíjense que, y antes de iniciar, digamos, nuestra charla de hoy, quisiera hacerles una reflexión a todos. Porque, realmente, cuando hablamos de las finanzas, realmente las finanzas, uno le tiene como temor, como la parte, los recursos, y pareciera que se creara como una especie de ambiente desagradable, de que esto va a ser un tabú, de que esto va a ser algo incómodo. No, realmente, las finanzas hay que verlas bajo otro esquema. Obviamente, hay profesionales que nos dedicamos específicamente a analizar, a profundizar lo que es la finanza, a través de las herramientas básicas, que son siempre la contabilidad, la información financiera, que viene de un resultado, un proceso productivo. Entonces, todo esto se resume siempre en estados financieros. Y esos estados financieros, como le digo yo, los números hablan, y nos dicen qué ha sucedido anteriormente. O sea, han habido períodos, qué ha sucedido en determinado período, y qué podemos también proyectar, qué podemos visualizar nosotros a futuro. Entonces, por eso la finanza no la podemos ver como algo tan complejo, sino que tenemos que verlo como el mejor aliado para poder ayudar a nuestro negocio a crecer. La idea es crecer, y crecer de una manera sana, de una manera en donde podemos visualizar el futuro de nuestro negocio. O sea, ver el escalamiento, las oportunidades, cuándo me voy a endeudar, por qué me tengo que endeudar, por qué mi negocio no genera suficientes recursos y yo tengo que endeudarme. Entonces, estos son algunos de las tantas dudas que pueden surgir. Por eso es que la finanza no la podemos ver como un tabú, como un mito, sino que tenemos que verla más bien como un aliado, y una fuente de información que nos facilita a nosotros todo lo que podemos realizar en el futuro. El crecimiento de una empresa va a depender de la finanza. No solamente el ímpetu que tiene el emprendedor, que tiene el empresario, sino también de aquella visión que tiene de saber invertir el dinero, saber cómo utilizar de una manera adecuada el dinero. Es allí donde tenemos que enfocarnos. Y para eso están los profesionales que nos acompañan siempre, como un contador público, que conozca no solamente de contabilidad y de registros contables, debe conocer también de costos, debe conocer también sobre los aspectos fiscales, las regulaciones locales, regionales, nacionales. Todos estos aspectos se engloban en lo que es las finanzas y también se vinculan con una proyección, que es ahí donde los economistas, nuestros colegas y amigos de los economistas, nos ayudan también a desarrollar estas actividades, dando unas visiones macroeconómicas, vinculándolo con los aspectos del ambiente nacional, mundial, si yo quiero exportar. Porque eso es una de las cosas que siempre hemos visto cuando conversamos con los emprendedores. ¿Qué deseas tú hacer? Yo quiero exportar. Me parece excelente. A mí cada vez que me dicen que quieren exportar, yo lo felicito. Pero están las condiciones dadas realmente para exportar. ¿Sabes lo que es un mercado de exportación? Y es allí donde el profesional, enfocado específicamente a estos elementos, debe orientarnos. Eso es parte de la finanza. Eso forma parte de la finanza. Porque no es invertir dinero porque yo tengo el dinero excedentario o porque yo voy a utilizar una idea. No, tiene que estar debidamente basado. Y por supuesto, un administrador, un buen gerente, una persona que sepa manejar los recursos, porque los recursos no solamente son financieros, también hay un talento humano, el cual nosotros los consultores, y quiero compartir esta máxima que siempre aprovecho cada vez que tengo un público, darles la oportunidad de informarles. Nosotros los consultores integrales de empresas pretendemos de alguna manera cambiar ese nombre de recursos humanos, departamento de recursos humanos, al departamento de talento humano. Y esto es un término que, aunque me salgo un poquito del tema de finanzas, se incluye dentro de lo que es el respeto al ser humano, la dignidad del ser humano, porque nosotros tenemos identidad propia y cada persona no puede ser un recurso. Es un talento que estamos utilizando y esa persona recibe una remuneración que sí ya entra en el mundo de la finanza por su esfuerzo físico, talento, intelectual, la colaboración que nos haga. Y eso forma parte. Entonces, un buen gerente, un buen administrador nos ayuda a todo esto. Estas tres profesionales nos permiten a nosotros visualizar lo que es las finanzas, lo que es el saber utilizar recursos económicos, recursos monetarios, de una manera adecuada y cuando vayamos a crecer, saberlo hacer de una manera ordenada. Y para ello hay muchas herramientas, mucha información, pero yo me voy a dedicar en esta charla porque de verdad que quise darle una orientación más que una cátedra, darle una orientación de para qué nosotros tenemos que considerar la finanza realmente, porque las finanzas forman parte de nuestro día a día. Y es allí donde entonces me voy a que partamos de esta premisa. Y esta premisa nos va a facilitar a nosotros una visión genérica. Existen muchas normas, muchas normas de contabilidad que registran todos los aspectos económicos, todo lo que sucede en la empresa. Pero también estamos obligados a que mostrar esa información a los inversores, a los bancos, a algunos entes públicos y privados que requieren conocer mucho más de nuestro giro económico. Quieren saber qué hicimos, ¿en qué invertimos el dinero? ¿Por qué hicimos esa inversión? ¿Por qué nos dedicamos a esto? ¿Por qué nuestro negocio ha crecido? ¿Por qué nuestro negocio ha admermado? Ahorita con la situación de la pandemia que tenemos ya alrededor de un poco más de 12 meses, conociendo pues el ambiente de limitaciones que hay a nivel del giro económico mundial, las pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos se han visto afectados también. Y entonces el inversor, cuando nosotros vamos a solicitarle una fuente de financiación externa, ellos observan también en qué hemos utilizado el dinero, cómo lo hemos utilizado, cuáles han sido las razones por las cuales hemos utilizado. Porque obviamente la pandemia nos sorprendió y nos sorprendió de tal manera que ninguno estuvimos preparados para esto. Nadie, en ninguna parte del mundo nadie estuvo preparado para esto. Entonces, obviamente, esto afectó el giro normal, ordinario de cualquier organización, de cualquier ente productivo y tenemos que vigilar. Si yo pido una información financiera como inversor, es para conocer qué hiciste y qué hiciste dentro de la pandemia. Y les pongo un ejemplo que acabo ahorita de vivir hace un par de semanas con un banco en el exterior. Yo, aparte, dentro de mis actividades de consultoría, yo también formulo proyectos económicos financieros para ayudar a las empresas a buscar financiación externa. Y esta empresa, una empresa venezolana, solicitó financiación a un ente financiero externo internacional, en el cual, por supuesto, ya tiene trayectoria de manejo de recursos económicos, sus depósitos y todo esto. Le pagan a sus proveedores también. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando empezamos a analizar el año 2019 con el año 2020, obviamente, hay una porción nada más evaluada del año 2021 y en el año 2021 cuando vemos los resultados un poco mejorados, aunque es un corte de tres meses, cuatro meses, nada más, que fue lo que hicimos, obviamente se ve mejorada la perspectiva con respecto a lo que venía trayendo del año 2019 y 2020. Pero en el año 2019 y el 2020 hay un brinco muy grande, ¿ok? Porque en el año 2020 sucede inmediatamente lo de la pandemia en marzo. Obviamente, la empresa, por supuesto, fue afectada también, como todas, pero también hizo uso de sus recursos económicos, de sus recursos hizo uso de sus, digamos, de sus dineros líquidos que tenía para apalancarse de su flujo de caja, no el sedentario, sino más bien el operativo, pero como no podía producir por las razones de que el distanciamiento realmente tuvo que hacer uso de esos recursos para poder mantener el personal operativo y no despedirlo. Es una empresa venezolana, para que ustedes vean las cosas como son, que sí existen empresas venezolanas que producen y que están dispuestos a seguir apostando por el país. Entonces, nos damos cuenta de que este banco pide los estados financieros para precisamente analizar, pero entonces también ve que hay variación entre el 2019 y el 2020 y hay que interpretar estos datos. Obviamente, esto lo va a hacer un profesional de finanza, esto no lo puede hacer una persona que no conozca o que esté comenzando con un proceso de finanza porque hay que explicarle de una manera muy detallada al inversor y en este caso el inversor es el banco extranjero que está pidiendo información. Ahora imagínese, un banco extranjero analizando estados financieros de una empresa venezolana la cual factura o genera bolívares o tiene una economía bolívares en donde la economía tiene factores internos y factores externos que le están afectando y entonces ahí entra el efecto del economista, la macroeconomía, los efectos macroeconómicos. Hemos tenido devaluación de la moneda, hemos tenido inflación, hemos tenido una estanflación, hemos tenido también una merma con todos los consumos y esto obviamente se distribuye en todo el sistema, todo el ecosistema realmente empresarial. Entonces, ahí nos damos cuenta de los problemas que están existiendo y esto no lo dicen solo los números, no lo dicen la información financiera. Para eso es que la finanza debemos nosotros utilizarla y por eso es que en esta lámina quise partir este hecho de que veamos de que esa información la van a ver terceros, no solamente la van a ver los inversionistas, la van a ver terceros y ojo, muy importante, los estados financieros deben estar debidamente identificados, debidamente cotejados con lo que es la declaración de impuestos sobre la renta porque sabemos y eso ha sido una práctica durante muchos años de que hacemos tres estados financieros, uno para el fisco, otro para los bancos y otro para los accionistas de la empresa. Eso no puede ser, tiene que ser un solo estado financiero que era la realidad. No podemos tener tres estados financieros, tres informaciones no las podemos tener. Eso se tiene que acabar y se ha estado acabando durante muchos años, o sea, en los últimos años, yo por lo menos en los últimos 15 años le puedo decir que en mi experiencia he visto que han cambiado ya esa forma de pensar por una situación u otra, pero los estados financieros están siendo un poco más confiables para que los inversores sean comerciales o sean financieros de inversionistas estén suficientemente claros en lo que van a apostar, ¿ok? Entonces, por eso esta premisa es muy importante. Entonces, cuando hablamos de finanza, no tenemos sino que pensar en qué es, cuáles son mis necesidades básicas, ¿ok? y debo separar la finanza en mi proyecto de emprendimiento o en mi empresa, mi startup, también como se le dice, debo separarla de mis finanzas personales. Yo no puedo llevar los mismos ingresos, los mismos egresos que llevo a nivel con los del negocio porque son totalmente distintos. El giro operativo de un negocio es un tipo de giro en donde tiene ciertas variables que no son las mismas familiares. Obviamente, debo asignarle un salario, debo considerar que mi trabajo, mi esfuerzo, en mi trabajo, en mi negocio, en mi empresa, la idea es que mi negocio me facilite los recursos económicos pero yo no puedo descapitalizarlo, no puedo dejarlo sin liquidez. Él necesita para poder mantener ese operativo, entonces necesita recursos y él mismo va a generar recursos, pero si yo no separo mis finanzas personales de las finanzas del negocio, el negocio probablemente tenga muchos inconvenientes y esto es muy observado directamente por los inversores. Fíjense que hay que estar con mucho cuidado que en qué es lo que se va a comprar, si se va a comprar a crédito o si se va a comprar contado. Y si se va a comprar a crédito, el crédito más económico que existe y vulgarmente le dicen el más barato es el crédito comercial porque el crédito comercial es cero tasa de interés. Si usted pide crédito a un banco obviamente o a una institución financiera obviamente tiene una carga, una tasa de interés que es lo que genera realmente esa cuota de capital más intereses. Entonces el más económico de todos sí es el comercial porque el comercial solamente le da la factura, le indica cuánto tiene que pagar y le dice bueno, te lo pago en 15 días, en 30 días o en tres partes, depende del acuerdo que... Entonces ese no tiene carga financiera y ese es el más económico de todos. Así mismo tenemos que tener mucho cuidado con lo que se compara. ¿Ok? Pero se comparan los precios. Se comparan los precios y las calidades. Si yo compro productos que son muy económicos pero no tienen calidad, obviamente mi negocio puede estar afectado. ¿Qué estoy haciendo con la finanza en mi negocio? ¿Estoy favoreciendo el negocio? No lo estoy perjudicando. Entonces yo debo también pensar en que mi público consumidor, mi segmento de mercado, ellos quieren también precios accesibles y quieren también calidad. Quieren las dos combinaciones. Entonces es allí donde debemos evaluar quién son mis proveedores, qué calidad me ofrece mi proveedor, con qué frecuencia, qué tanto me puede hacer ese proveedor que yo pueda garantizar que esos productos, esos artículos que voy a vender o el servicio que yo preste de alguna manera mantenga esas expectativas. Nosotros los consultores que también trabajamos los aspectos de productividad y calidad decimos que la calidad es la satisfacción al cliente. O sea, calidad, la definición nuestra en calidad viene siendo la satisfacción al cliente. La satisfacción al cliente es lo que quiere el cliente compra. Hoy en día él cambió todo el concepto de negocio. Ya anteriormente el negocio vendía, el empresario vendía una mercancía o ofrecía lo que tenía un servicio, lo ofrecía y le fijaba ciertas pautas. Hoy en día cambió todo y hoy en día él es el consumidor el que pone las pautas y compra lo que quiere y eso lo vemos nosotros diariamente. Entonces, tengo tanto disponible o necesito esto y lo que yo quiero comprar. Entonces, si nosotros trasplamos nosotros directamente a nuestro segmento de clientes, obviamente tenemos que también verificar que nuestros proveedores nos ofrezcan precios accesibles para que mantengamos un buen precio final de nuestro producto o servicio y también que le ofrezcamos la calidad que el cliente está solicitando. hay que tratar de evitar en lo máximo posible el endeudamiento costoso. No voy a decir que se elimina 100%. Cuando es necesario hay que endeudarse. Esto, el mismo giro del negocio nos va a decir en qué momento necesitamos una inversión adicional, necesitamos utilizar recursos económicos externos y obviamente yo tengo que medir el impacto de este endeudamiento ¿a través de qué? A través de un flujo de caja. El flujo de caja nosotros en finanzas le decimos que es el rey, que es el que manda y el flujo de caja no es más que colocar en una matriz los ingresos y los egresos y ver al final cuál es el resultado que me quedó. No es el estado financiero de estado de resultados que coloca los ingresos y los egresos y me da al final la utilidad final, la utilidad bruta y la utilidad neta. No, no es ese. Estamos hablando del flujo de caja que es el que me dice a mí cómo está el giro en el negocio periódicamente y generalmente se hace mensual en periodos mensuales. Entonces, haciéndole seguimiento a estos ingresos y a estos egresos normalmente nos damos cuenta de que cuándo voy a tener que solicitar un apalancamiento financiero en donde la deuda se requiera porque tengo que hacer una inversión adicional o porque las cobranzas bajen o la temporada sea muy baja. Entonces, es allí donde precisamente el flujo de caja como herramienta de monitorear nuestro negocio nos dice cuánto vamos a trabajar con endeudamiento y mientras más rápido cancele yo las deudas o cumpla con a tiempo menos erogación de dinero voy a tener y menos pérdida voy a tener. Entonces, voy a tener que capitalizar más bien ese excedente que yo tenga. Las deudas, hay una máxima que decimos también nosotros en finanzas, yo lo digo mucho en mis charlas, que aquí en Venezuela en una época se acostumbró mucho que los negocios se endeudaban con pagarés. Entonces, el pagarés tenía una figura muy interesante porque el pagarés tenía un periodo de vigencia de 90 días, tú tenías que pagarlo a los 90 días el total del capital porque ya la cuota de capital más intereses la vas amortizando en el tiempo. Pero al final tenías que haber pagado completo. Pero bueno, se acostumbró mucho de que a los 90 días decían, mira, yo no tengo para pagarte completo. No importa, decía el banco, perfecto, no hay problema, yo te renovo otra vez, te hago un nuevo documento, perfecto, le hace un nuevo documento, un nuevo pagaré, perfecto, por el saldo de lo que debía y 90 días más. En esto, le vuelve a suceder la misma situación a los 90 días del vencimiento. Y así pasan 3, 4, 5 oportunidades. Cuando yo vengo y le digo, bueno señores, espera un momento, en vez de pagaré se convierte en un renovaré porque en vez de estar pagando lo que estoy renovando yo estoy gastando más dinero de lo que es. Entonces, bajo esa concepción debemos de ver que también que las deudas deben ser utilizadas en su debido momento, cancelarse en su debido momento y no acostumbrarse a endeudarse por endeudarse. El dinero barato hoy en día sí, frente a la inflación en Venezuela, el dinero barato de la banca sí, pero consigue usted las oportunidades de que puede también responder. Y entonces tenemos que tener manejar muy bien las deudas. Si vas a manejar deudas extranjeras también tienes que tener cuidado. Y otra máxima que les digo a nivel de finanzas es con respecto a que cuando vayan a utilizar el endeudamiento bancario o endeudamiento comercial que sea en la misma moneda en la cual ustedes trabajan. Si usted trabaja bolívares, endeudarse en bolívares. Si trabaja en dólares, que sean dólares. Si es en euros, en euros. Y en la moneda que sea. Si usted no genera la moneda en la cual se está endeudando, usted va a tener problemas en su flujo de caja. Téngalo por seguro porque sobre todo en un país hiperinflacionario y con una devaluación tan acelerada que estamos teniendo con nosotros en donde tenemos muchos inconvenientes macroeconómicos que son incidencias externas que van afectando nuestro giro comercial, es allí donde se va a tener problemas. Entonces, mientras más rápido cancelen las deudas, mejor. Y que sean la misma moneda en la cual usted está generando los recursos económicos. ¿De acuerdo? Hay que ahorrar siempre. Siempre hay que tener un colchoncito. Siempre vamos a tener que hacer uso en moneda que sea soportable y que sea de alguna manera mejor. Pero también el ahorro no solamente es a nivel económico. Hay un ahorro que pareciera que no se ve, pero sí hay que hacerlo. En el inventario que de alguna manera, por ejemplo, les pongo el caso de las empresas manufactureras, que de alguna manera pueden tener un inventario no precedero. Que de alguna manera les facilita a ellos tener un stock. ¿Ok? Ese stock de seguridad. Eso puede ser un ahorro también porque entonces el día de mañana vas a conseguir el mismo producto, la misma mercancía o el mismo insumo, esa materia prima la vas a conseguir a un precio mayor. Eso te permite a ti hacerte un mejor, tener una protección y trabajar de una manera adecuada frente a lo que es cualquier contingencia. Entonces, el ahorro no solamente va a ser económico, también va a ser a nivel de ciertos productos no precederos que yo de alguna manera puedo aprovechar. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y cuando se ahorre, que sea para reinvertir, no para gastar, sino para reinvertir. Estamos hablando de proyectos, estamos hablando de empresas, estamos hablando de emprendimientos y tenemos que tener estos criterios muy claros. una visión objetiva orientada específicamente a lo que se puede alcanzar, a lo que realmente yo logro alcanzar, que pueda medir en el tiempo y que de alguna manera me permita a mí dar cumplimiento a todas mis obligaciones, mi flujo de caja que se mantenga de alguna manera sano, que siempre esté superavitario, que es cuando estamos en negrito o en azul, como lo quieran ver, pero que no esté en rojo ni en negativo. ¿Ok? Ese flujo de caja es el excelente, el que está en azul, y el negro. Cuando está en negativo no es que quiera decir que está mal ni que mi negocio está mal, sino que tengo una variable que tengo que ver cómo lo puedo compensar. Cuando a mí me dicen, algunos empresarios me dicen, prepárame un flujo de caja adecuado a mi empresa, porque para eso nos dedicamos nosotros también a trabajar, a elaborar un flujo de caja, porque plantillas hay muchas, el concepto de flujo de caja viene siendo el mismo en todos lados del mundo, pero sí tenemos que diseñar un flujo de caja de alguna manera que sea adecuado al giro de esa organización, porque todas las organizaciones tienen su giro distinto, aunque sean similares, por ejemplo, un supermercado, uno, supermercado, dos, supermercado, tres, cada uno vende lo mismo, los mismos insumos, los mismos víveres, los mismos productos en general, y están en puntos distintos, pero su estrategia de negocio es distinta, entonces flujo de caja hay que crearlo no solamente por el tipo de negocio, sino también por el giro, la estrategia que tienen, entonces es allí donde yo preparo que les digo vamos a hacer el flujo de caja con todos los egresos durante todo el año, y me dicen pero eso todo el tiempo va a estar rojo, esa es la estrategia que tienen que tener, ponlo en negro, ponlo en azul, esa es la estrategia, cómo vas a vender, cómo vas a tener ingresos ordinarios, o cómo de alguna manera en momentos que sean críticos te vas a apalancar financieramente, o vas a buscar un inversor para que te ayude a mantenerte ese flujo de caja positivo y puedas mantener tu negocio, el endeudamiento tiene que ser momentáneamente oportuno, pero tenernos nuestras metas fijas establecidas previamente, saber a dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar que sean realistas y que sean alcanzables, nos va a permitir nosotros tener una finanza sana también en todo momento. Aquí hay algo muy importante, los impulsos, y todos somos seres humanos, de alguna manera estamos claros de que los impulsos nos van a llevar siempre y vamos a querer comprar y vamos a querer la oportunidad, yo tuve una experiencia y una oportunidad que le hice en un servicio a un cliente, a una empresa metalmecánica, y entonces el servicio constituyó también, constituyó dentro de todo, ayudarlos a hacer el inventario al final del periodo. Cuando nos encontramos en un almacén, imagínense alrededor de qué, como unos 20 metros cuadrados aproximadamente, puras cestas plásticas, pero las cestas plásticas estaban llenas de puras tuercas, tuercas esas galvanizadas, para ellos armar sus equipos, pero es que eran demasiadas cestas, demasiadas, era imposible, o sea, le dije, bueno, ya va, para el primer momento es posible que esto no lo podemos contar por unidad, o sea, lo que seamos es que contamos una sola cesta, la pesamos y más nada, y nos vamos por el peso, pero para qué tienes tanto, fue lo que yo le dije, mi decisión, es decir, mi orientación al momento no fue ver solamente la manera como íbamos a hacer el inventario, sino también ¿por qué tenía tanto? Y entonces me dice, no, es que es una oportunidad que tuve, ¿qué tiempo tiene ese inventario aquí? Y me dice, tres años, tú tienes tres años aquí con ese material y no ha salido, bueno, sí, sí, sale siempre, siempre hay oportunidad para salir, y utilizo el precio viejo, me dice, porque me sale más barato el costo, le dije, tú estás perdiendo dinero, ¿cuántos endeudamientos tienes? Obviamente tenía un endeudamiento bancario, con tres bancos en su momento, y entonces le dije, tu dinero para pagar, todas esas obligaciones lo tienes en ese inventario, y ahí es donde tú estás perdiendo el dinero, tú estás dejando de utilizar un flujo de caja adecuado, busca la manera de salir de toda esa cantidad de inventario que tienes ahí, que está inútil, compra el inventario, mantén un stock de seguridad que es lo adecuado, entonces, los impulsos a veces, esas tentaciones que nos llegan a nosotros a veces, nos obligan a llevar una conciencia más lógica, somos empresarios, el impulso no puede funcionar aquí de una manera porque nos hacen utilizar gastos innecesarios, vamos a utilizar los gastos de una manera bien consciente y bien adecuada, hay que utilizar por supuesto un crédito a favor, hay que mantener un crédito financiero muy importante, tener unas finanzas sanas, quiere decir que puedo optar por cualquier financiamiento, muchos dicen que los bancos prestan cuando no necesito, el paraguas te lo dan cuando no necesitas para, no, ya va, momento, yo necesito también tener una buena imagen crediticia que cuando yo solicito un financiamiento de alguna manera me lo permitan y me lo dan en las condiciones que yo lo requiero, que la negociación que yo estoy haciendo con mi proveedor de alguna manera me facilite esa fuente de financiamiento, entonces ese crédito a favor nos va a permitir a nosotros un prestigio y el prestigio a nivel empresarial es muy importante sobre todo cuando tenemos pensamiento hacia lo que es exportación. Ya viendo los aspectos generales que les he estado conversando, entonces por supuesto hay que reducir las deudas que no forman tanto aspecto importante en nuestros ingresos. He conocido casos en donde las empresas tienen una salida de mucho dinero y se endeudan incluso hubo una época en Venezuela en donde existían las tarjetas corporativas y se la daban a los ejecutivos y los ejecutivos salían a almorzar salían a hacer negocios viajaban los viáticos con todo esto me parece excelente ese es el uso que hay que darle una línea de crédito de ese tipo pero qué tan rentable era eso qué tan tanto negocio generaba esas oportunidades entonces hay que reducir esas deudas de alguna manera y ver realmente cómo las podemos manejar que realmente nos permita a nosotros generar recursos fortalecernos y que de alguna manera no se convierte en un problema conocí casos en donde había un ejecutivo que bueno mira hasta la familia la llevaban de viaje entonces los gastos cuando los veías entonces los veías inflados cuando tú pensabas que de alguna manera tenía una línea de crédito por decirlo en aquella fecha 5 mil dólares y cuando salían a los tres meses la persona estuvo haciendo una gira se llevó su familia obviamente los gastos también familiares estaban incluidos ahí eso no puede ser entonces aquí hay que tener un poquitico de cuidado con eso y un control más estricto ok por supuesto analizar las finanzas familiares recuérdense que no podemos utilizar lo que es los recursos económicos del negocio ese presupuesto que tiene el negocio que de una manera tenemos que respetar pero también tenemos que tener un presupuesto familiar en donde se vean realmente cómo están distribuidos los ingresos los gastos monitorearlos hacer un seguimiento verdad y sobre todo aquellos aquellos gastos hormigas que se le dicen los gastos hormigas no son más que esos gastos pequeños que hacemos y que de repente no nos damos cuenta cuando empezamos a sumar toda esa cantidad de papelitos nos damos cuenta que hemos gastado una suma más o menos considerable dinero de repente compramos un chocolate por decirles cualquier cosa sencilla o de repente fuimos y compramos mira oye esto lo puedo necesitar también para el negocio y estoy pensando de que este horno puede servir para los muchachos y todo esto cuando nos damos cuenta empezamos a sumar y sumar y ya pero esto que me está produciendo el negocio tiene que endeudarse para poder producir no para darle este ese tipo de caprichos ¿no? entonces a nivel familiar y a nivel empresarial hay que separar todo esto y tratar de conjugar lo que es el negocio apartarlo y lo que es la familia apartarlo estas inversiones tienen que ser muy bien controladas ese plan de negocio el plan de gastos que tenemos que planificar muy bien tenemos que plantear ¿ok? tanto a nivel de nuestro negocio como a nivel familiar es muy importante el emprendedor tiene que verificar exactamente que se esté cumpliendo no generalmente no se cumplen al 100% ¿ok? es muy difícil que se cumpla al 100% siempre hay gastos extras siempre hay oportunidades siempre hay cuestiones que a veces nos trastorna un poco esta 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 planificación pero si nos permite a nosotros de alguna manera identificar cuáles son los gastos que periodicamente tienen por los alquileres gastos de electricidad gastos de celulares gastos de traslado ese tipo de gastos podemos controlarlo y hacerle monitoreo sabemos que hay hiperdevolución pero de alguna manera tenemos que controlarlo hay que saber y hay que estimar más o menos es muy difícil proyectar hoy en día en Venezuela pero si podemos estimar más o menos cuánto puede ser yo puedo decir en el mes vamos a tener una devaluación de un 32% y entonces ese 30% yo tengo que ajustarlo periódicamente o sea yo puedo más o menos según un histórico ver el comportamiento obviamente estas variables externas son incontrolares pero si nos permite nosotros monitorear lo importante es llevar un plan que se cumpla y si no se cumpla de alguna manera evaluar hasta donde se pueda cumplir finalmente les quiero hacer esta reflexión lo que buscan los inversores en los proyectos de emprendimiento que buscan ellos cuando un inversor está interesado en un proyecto de emprendimiento obviamente se va a la parte de las finanzas no solamente identificar el ímpetu que tenga el emprendedor también que existe un mercado cautivo sino también él quiere saber realmente en qué va a invertir su negocio o sea por qué le están pidiendo dinero entonces ahí se va a estos elementos por lo que hice resumir en cinco aspectos nada más qué inspiró al emprendedor al empresario a esa idea por qué usted quiere hacer esa idea por qué se dedicó a esta actividad por qué está interesado en desarrollar ese negocio cuál es cuál fue su su manera de cómo aterrizó e identificó ok entonces esa fuente de inspiración tiene que estar muy bien clara y tiene que ser convincente para el inversor porque si no entonces no se siente atraído para invertir si no está claro si es una idea vaga no va a tener suficiente consideración el otro punto es la viabilidad del plan de negocio el plan de negocio recordemos que es el alma completa de todo de todo negocio una cosa es el modelo de negocio que es la idea plasmar la idea como tal y otra cosa es el plan de negocio que aquí en el plan de negocio sí se incluye en la finanza a diferencia del modelo de negocio que no incluye la finanza sino que menciona las fuentes de ingresos y las fuentes de egresos entonces se mencionan solamente pero no se hace un análisis en el plan de negocio sí se hace un análisis sea en un emprendimiento que arranca en cero o sea un start-up o en un momento de escalamiento si hay momento ya de escalamiento obviamente vamos se va a analizar los periodos pasados los periodos anteriores entonces se hace un comparativo y se evalúa cuál fue el comportamiento el caso que les di hace rato de la empresa venezolana les estaba pidiendo recursos a un banco extranjero bueno ese fue ellos estaban analizando históricamente entonces esa viabilidad de ese plan de negocio que se le presenta a la institución financiera o al inversor debe ser de una manera bien clara y concisa que sea verificable ese es otro detalle muy importante ellos quieren constatar y quieren verificar que sea cierto el otro elemento es cuánto va a importar perdón aportar el inversor a la empresa obviamente el riesgo compartido si yo tengo una muy buena idea quiero que ustedes inviertan conmigo vamos a ganar ambos ajá pero ¿y cuánto riesgas tú? le va a decir el inversor vamos 50-50 vamos 70-30 vamos 10-90 o vamos 60-40 eso lo va a ver el inversor entonces dice ok y va a sacar números mentalmente en el dato y él va a decir ok yo aporto 100 y ¿cuánto aportas tú? vamos a aportar los dos no lo mismo vamos a decir lo mismo los dos si dicen sí pero yo estoy trabajando yo tengo que aportar menos un momento tú me estás pidiendo dinero a mí inmediatamente el inversor va a presionar y va a buscar la manera de qué forma hay compromiso por parte del empresario por parte del emprendedor otro elemento es esas fortalezas del emprendedor fundador el equipo fundador esas fortalezas en donde se les ve las ganas se ve la disposición cómo está constituido ese equipo multidisciplinario que va a soportar toda esta estrategia empresarial y finalmente por supuesto las oportunidades de salida es decir cómo va a generar recursos excedentarios al final de un ejercicio económico que de alguna manera esa utilidad se pueda repartir entre todos eso es muy importante porque es allí donde empezamos a ver cómo vamos a trabajar y cómo vamos a jugar con las inversiones yo espero que con esta charla les haya aclarado algunos detalles no me quise enfocar como les dije al inicio con todos los aspectos financieros de contabilidad de economía porque no es no es dictar una cadera es motivar al emprendedor motivar al empresario a esta persona que tiene una idea motivarlo a que utilicen las finanzas de una manera adecuada de una manera consona y de una manera que es el aliado principal de todo proyecto de emprendimiento sin recursos económicos no podemos montar un negocio podemos tener la idea podemos montar el modelo de negocio pero montar el negocio sin unos recursos económicos va a ser bastante pues terrible porque va a costar mucho y segundo que el negocio también tiene que generar sus recursos propios para poderse mantener en finanzas y cuando hacemos los proyectos en una empresa de arranque iniciándose en cero estimamos siempre que hay un periodo entre 18 y 24 meses en donde no se reparten ganancias sino que se reinvierte muchos empresarios me han dicho a mí muchos emprendedores me han comentado y me dicen pero es que yo tengo que también ganar pero que tú vas a ganar cuando el negocio esté consolidado si tú estás empezando la vida desde un principio tú no le puedes quitar más dinero entonces deja que él mismo se consolide y él mismo te va a decir ahora si te puedo dar y te empiezo a generar recursos económicos de ese encario entonces es allí donde realmente yo les sugiero que busquen un asesor financiero para que les colabore y les oriente en todo momento estoy a la orden gracias por su presencia muy agradecido profesor de verdad que excelentes los aportes que nos mostró en su charla esta última diapositiva es fantástica creo que representa claramente la importancia de este elemento de finanzas entre el aprendimiento como usted bien bien comenta el capital el emprendedor y la idea de negocio es un triángulo que si no está en esas tres puntas pues es poco probable que el proyecto sea viable y sea próspero aquí tenemos tres preguntas profesor las tres esperemos que están invitados todos a hacer las preguntas que quieran en los minutos que nos quedan tenemos una primera pregunta Alejandro que es muy interesante él pregunta hace dos preguntas la primera es la situación macroeconómica actual del país aumenta el emprendimiento la primera pregunta y la segunda es viable emprender en Venezuela bueno la situación macroeconómica es algo que no podemos controlar nosotros eso se encargan los entes encargados de ello este se llama ese banco central de Venezuela el ministerio de finanzas el ente que le corresponda obviamente esto afecta cualquier tipo de actividad comercial privada o cualquier ejercicio profesional civil los ingresos están afectados porque a la final todos estamos involucrados en ese proceso de estanflación de devaluación descontrol anárquico porque hay que decirlo así porque no ha habido un control adecuado para poder fijar las pautas aquí no hay parámetro de considerar cuánto se gana o cuánto se puede ganar o cuánto hay que invertir obviamente son variables macroeconómicas que ninguno de nosotros puede manejar porque eso le corresponde a los entes digamos gubernamentales que están encargados de eso pero si obviamente eso afecta también el emprendimiento ahora que si hay oportunidad o no hay oportunidad para emprender en Venezuela yo les voy a decir algo yo tengo trabajando independiente 21 años como consultor de empresa en los últimos 6 años es más me voy un poquito más en los últimos 8 años hemos visto un cambio un giro muy fuerte en las finanzas en cada uno de los proyectos de empresas en cada uno de los proyectos de emprendimiento yo no he visto que haya bajado el ímpetu las ganas de hacer emprendimiento yo veo más bien que sigue habiendo oportunidades para emprender que las condiciones estén dadas o no están dadas eso depende del emprendimiento y depende del emprendedor del equipo emprendedor no va a depender de unas variedades macroeconómicas lo importante es que el emprendimiento cumpla con las expectativas número uno que exista una solución al problema que usted está identificando y que puede realmente satisfacerlo número dos manéjese en condiciones adecuadas en un país donde las variables macroeconómicas son incontrolables y número tres si usted te ha decidido a continuar con su emprendimiento eso es uno de los principios uno de los valores más grandes que tiene el emprendedor es las ganas de trabajar es esa ínfula que quiere y ese deseo de continuar entonces no podemos permitir que las barreras que se nos presenten nos interrumpan a nosotros nuestro deseo emprendimiento porque si algo tiene el emprendedor es continuar y continuar y continuar y el mejor ejemplo lo tenemos para no escuchar las otras preguntas el coronel Sanders el famoso del pollo el intentó tantas veces el emprendimiento que lo vino a realizar casi a los 72 años o sea que imagínense es un ejemplo que hay que ver que aunque no sea venezolano no sea nacional es un ejemplo que hay que ver como emprendimiento y se logró y hoy en día ya el coronel Sanders obviamente no existe el señor el fundador no existe físicamente pero su negocio existe es decir que el emprendimiento aún con las trabas que hubo siempre lo pudo responder excelente por aquí Paolo pregunta buenas tardes para un emprendimiento en un estado inicial es inexistente la banca desde hace años no ofrece servicios de préstamos a clientes medianos y pequeños el emprendedor el emprendedor pequeño acude amigos y familiares para financiar crecimiento bajo criterios razonables ¿qué opción existen? si es para buscar fuentes de financiación primero tengo una idea buena que sea viable para que entonces luego busques la fuente de financiación más adecuada la primera fuente de financiación son los ahorros tienes que tener ahorros tienes que aportar tienes que el esfuerzo que estás haciendo intelectual o físicamente para desarrollar un emprendimiento debe estar acompañado con unos recursos económicos que debe tener acumulado la segunda fuente de financiación son los familiares los amigos inmediatamente son personas a las cuales tú tienes acceso y que están convencidos de que tu proyecto de emprendimiento es viable y te van a apoyar y la tercera fuente de financiación es buscar recursos externos de personas desconocidas en este caso la banca si exige exige mucho exige muchísimo yo vengo de la banca fui formado en la banca bajo un criterio de riesgo financiero hace muchos años y sigo manteniendo mi mismo principio de analista financiero pero entiendo que la banca es muy estricta porque recuerden que la banca no presta su dinero presta el dinero de los ahorristas de los depositantes y su responsabilidad es mucho mayor que la persona que tenga unos recursos económicos porque el banco tiene que responderle a sus ahorristas no los accionistas en cambio un inversor invierte sus propios recursos o el de un pool de inversores para eso existen los capital venturi los ángeles capitales existen los core funding y existen una cantidad de variables si usted tiene un buen proyecto de emprendimiento y quiere buscar financiación externa de terceros yo le sugiero que en internet hay bastantes oportunidades presente un buen proyecto de emprendimiento y hay bastantes core funding a los cuales están apostando a proyectos de emprendimiento consulten en la web hay infinidades y no nacionales extranjeros también invierten pero si eso sí tenga una buena idea si usted no tiene una buena idea olvídese que va a tener un financiamiento externo sí, correcto la idea de allí es lo de todo es súper importante por aquí otro participante comenta más que una pregunta es un comentario que es una realidad aquí se manejan las dos monedas es difícil él comenta más que una pregunta es una una aceleración por aquí Ronnie Bracho nos pregunta ¿qué bancos podría recomendar? si es posible no no te voy a recomendar ninguno ok tú vas a buscar la fuente de financiación que sea más adecuada eso sí como sugerencia y aquí se les voy a decir como sugerencia es todo proyecto de emprendimiento tiene que estar bancarizado ¿qué quiere decir bancarizado? que debe tener una cuenta bancaria no se maneje con las cuentas personales se maneja con las cuentas empresariales la de su negocio la de su emprendimiento separe las finanzas personales la de su negocio debe estar bancarizado y en la medida que usted esté bancarizado la banca se va a dar cuenta el ejecutivo bancario se va a dar cuenta de las oportunidades que usted tiene porque tiene un buen proyecto y le va a prestar apoyo a futuro sí es correcto ese ABC es importante no pensar directamente en el financiamiento sino también entender que tienes que generar una relación con tu banco por aquí Tamara comenta ¿tiene en Venezuela planes que promueva bien sea la banca o las diversas alcaldías para fomentar el emprendimiento en el país? mira yo te sugiero en ese caso yo no me iría ni siquiera ni a la banca ni a las los entes públicos llámese alcaldías municipales y todo esto no yo me iría más a lo que son las aceleradoras me iría más hacia lo que son las incubadoras de empresas esta es la de Sarteneja está CIEUCAP obviamente el CIEUCAP está creando ahorita su aceleradora está Liesa también hay otras que está funda Sola Salle también que también tienen hay muchas aceleradoras y muchas incubadoras de empresas ¿por qué les sugiero esto? porque más que buscar una fuente de financiación de fondos que no son controlados usted lo que necesita como emprendedor es un guía un mentor que lo ponga a trabajar de una manera adecuada para que el día de mañana su emprendimiento sea atractivo a cualquier inversor las fuentes de financiación de entes públicos no necesariamente tienen que ser de mantenimiento tienen que ser oportunas en su debido momento pero no puede depender tu emprendimiento de esto si no tienes un mentor que de alguna manera te lleve de la mano y te canalice te oriente te destructure ese negocio que sea atractivo inversores externos me vas a dar la razón entonces no es Venezuela es en el mundo entero yo trabajo en Centroamérica también y les puedo asegurar que hay muchos inversores interesados y andan buscando en dónde invertir hay muchos entonces aquellos proyectos que puedan aportar que puedan apoyar los entes públicos llámense alcaldía llámense fundaciones ONG como quieran de alguna manera ellos tienen unos fines específicos pero probablemente esos recursos no sean suficientes ahora si eres acompañado por un mentor que viene de una incubadora de empresas de una aceleradora obviamente vas a tener mayor oportunidad no solamente de conseguir esos recursos de ese ente nacional gubernamental que te puede apoyar en tu momento preciso sino también vas a conseguir mucho más porque ya tu negocio está formado y tiene oportunidades de crecer ahí si soy más preciso y fíjense que yo vengo de la banca y tengo una formación de banca pero viendo la realidad de lo que es el emprendimiento a nivel latinoamericano en donde yo me desarrollo en América Latina les digo sinceramente lo mejor es buscar financiación externa pero eso sí acompañado con un buen mentor que ese mentor que no es una sola persona la aceleradora o la incubadora es el mentor como tal pero ellos tienen un equipo que te van a fortalecer en cada una de las áreas si es en el área de producción si es en el área de mercadeo si es en el área de finanzas si es en el área estructural organizativa o sea ellos te van a organizar para que tu negocio sea atractivo entonces no todo es dinero si requieres el dinero pero para eso tienes que estar bien formado y bien organizado perfecto por aquí Ilse pregunta ¿qué variables se deben considerar para fijar precios en el caso de profesionales dedicados a la producción intelectual específicamente coloca entre paréntesis impartir conocimiento mira la estructura de costos está establecida para empresas manufactureras empresas comerciales y empresas de servicio si estamos hablando del caso de empresas de servicio que es capacitación formación de individuos obviamente es una empresa de servicio o es una figura de servicio no vamos a hablar de empresa vamos a hablar de una figura de ejercicio liberal de la profesión es un servicio entonces obviamente hay una estructura de costos ok y si tienes que estructurar y tienes que determinarlo entonces obviamente tú tienes que ver por ejemplo y les voy a poner mi ejemplo como consultor de empresa si yo presto un servicio a las empresas mi producto principal es el servicio de asesoría empresarial ¿cuál es mi principal inversión que yo tengo que hacer? obviamente un software y un hardware ok tengo que contar con ese equipo y actualizado ok eso es una inversión que tengo que hacer no tengo que buscar el equipo que cuesta 3 mil dólares y el software que cuesta 5 mil un momento qué tipo de servicio voy a hacer yo necesito qué recursos para poder ofrecer lo que necesita la gente en donde yo soy bueno donde yo tengo suficientes condiciones para poder ofrecer entonces veo cuáles son mis recursos ah mira yo necesito hacer un curso en el ente número 1 en el ente número 2 y necesito un certificado internacional europeo para poder ofrecer mi servicio y ser el archivo atractivo entonces eso forma parte de mi inversión y obviamente esto puede amortizar entonces forma parte también del costo porque yo no solamente voy a recuperar esa inversión inmediata no yo tengo que amortizar en el tiempo tengo que ver cuántas veces y les pongo un ejemplo también rapidito que lo dice yo hace les hablo yo tengo 21 años trabajando independiente hace como 12 15 años aproximadamente hice yo una inversión en un software que formó un proyecto un software de argentina lo crearon en argentina y me gustó muchísimo porque no solamente coloco la información y tiene todo es una estructura bastante completa incluso la parte de finanzas bastante amplia y muy variable porque es en excel entonces lo que más me gustó de todo esto es que no solamente yo elaboraba todo el documento en la plataforma que ellos me facilitan sino también que me lo lleva directamente a un desarrollo en un documento en word perfectamente editable que me resume todo yo no tengo que traspasar esa información de copiar y pegar para allá no ya todo va de una manera hilvanada entonces fue una inversión que yo hice y la hice hace tanto tiempo ¿sabe cuándo la estoy aprovechando? es ahora que la estoy aprovechando parece mentira pero ya en aquel momento invertí eran 120 dólares hoy en día cuesta 120 dólares igual igualito pero yo invertí y hoy en día la estoy aprovechando más entonces esa inversión se amortiza en el tiempo luego está también la parte de las conexiones las redes sociales la publicidad hay una cantidad de elementos que forman parte de nuestra estructura que nos va a permitir fijar el precio adecuado de una asesoría entonces en cada profesión existen los gremios profesionales los gremios profesionales te orientan la constitución nacional nos obliga a todos los profesionales venezolanos a estar inscritos en un gremio profesional de tal manera que recibamos el apoyo y estemos respaldados por una ley de ejercicio en aquellas profesiones que existan entonces es allí donde precisamente nos vamos a combinar y vamos a compartir y de alguna manera vamos a obtener resultados entonces todo esto forma parte de obtener un precio final de nuestro servicio y cómo lo vamos a ofrecer recuérdense que hay una estructura creada de muchos años atrás y esa estructura no se puede tumbar de la noche a la mañana esa estructura existe entonces la estructura de costos para determinar un precio está establecida según la actividad que vayas a realizar si es manufactura existe una estructura específica si es comercio existe también una estructura específica porque es compra y venta y si es un servicio obviamente yo tengo que tener un equipo técnico o tengo que formar un equipo técnico de tal manera que me permita satisfacer la necesidad de los clientes que yo voy a atender en el servicio que voy a ofrecer entonces esa estructura existe eso es general en el genérico si quiere mayor información busques un profesional que le ayude a determinar esto ¿quiénes son los profesionales más adecuados para esto? obviamente un contador público que conozca de costos ¿ok? costos específicamente que no solamente registrar los documentos en una contabilidad y llevar el seguimiento y también la parte fiscal y cumplir con las regulaciones que existen nacionalmente sino también tiene que conocer de costos y costos es una especificación muy fuerte a nivel de o sea un elemento muy importante para poder desarrollar cualquier actividad y orientar a cualquier persona y por supuesto eso te va a permitir verificar el precio pero el precio viene después la otra parte que el precio probablemente eres competitivo o estás en el mercado o estás fuera del mercado y a mí me pasó cuando comencé a empezar a trabajar independiente yo no sabía cuánto curar les soy sincero yo venía de la banca dejé de la banca y me empecé a trabajar independiente entonces yo decía ¿cuánto voy a cobrar por este trabajo? y es verdad que quien me ayudó fue el gremio porque entonces me involucré con el gremio y el gremio profesional me permitió ver una tabla de cómo se calculaban los precios y todo y a través de eso con el tiempo uno se va puliendo entonces la mejor sugerencia que le puedo hacer es tratar de establecer cuáles son sus sus productos o servicios que vaya a ofrecer y de alguna manera establecer cuál es la inversión que va a realizar para amortizar en el tiempo y luego ver cómo la puede ir aprovechando y fijar un precio que sea competitivo en el mercado magnífico magnífico gracias profesor bueno son las 4 y 59 puntos estamos justamente ya para finalizar y nos quedan dos preguntas en el quintero no nos va a dar tiempo para desarrollarla por el tiempo que tenemos en el espacio una está relacionada con dónde puedo conseguir inversores internacionales usted ya lo comentó un poco un poco también preguntada acerca de qué es mejor un producto o un servicio ahí básicamente lo que importa es una buena idea básicamente y bueno también habla un poco acerca de los derechos de autor y todo esto que también es un tema importante que también hemos desarrollado en este paso bueno profesor le invito a que sus palabras finales de despedida la verdad que ha sido un gusto y bueno muy agradecido con usted por su tiempo lo escuchamos bueno de nada verdad que muchas gracias a la universidad por la oportunidad que me permiten no solamente de ser facilitador profesor de la cátedra institucional de innovación y emprendimiento sino que darme esta oportunidad de hablar sobre finanzas un tema que yo manejo de muchos años y seguir apoyando los emprendimientos en Venezuela y en América Latina mi mejor sugerencia para todos los asistentes es que no pierdan las oportunidades de negocios que existan todos los días sale una persona a la calle buscando algo que hacer esa persona el que lo agarre de él es entonces los negocios están en la calle lo que hay que hacer es buscarlo y ningún negocio es fácil todos los negocios exigen trabajo ninguno es imposible ni difícil todos requieren de inversión y esfuerzo magnífico bueno muchísimas gracias a todos por asistir muchísimas gracias profesor Jesús profesor Francisco fue un placer y bueno nuestro respeto para todos Francisco muchas gracias Jesús muchas gracias profesor Vladimir nuestro coordinador de innovación y emprendimiento del núcleo Guayana muy agradecido a nuestros demás colegas que están conectados y a toda esta audiencia que nos ha acompañado desde el mes de noviembre del año pasado ya nos vamos casi de vacaciones nos quedan otro tema dos temas interesantísimos la semana que viene sigue el tema de finanzas mañana le mandamos las coordenadas las invitadas las respectivas invitaciones a cada uno de ustedes y finalmente una sorpresa para el cierre de foro el 4 de agosto muchísimas gracias y bendiciones un gran abrazo y muy agradecido con todos gracias a todos muy amables saludos a la próxima gracias